El buque de escuela Cuauhtémoc de la Marina Armada de México arribó al puerto de Chivita Vecchia, Italia, para una visita de cinco días en el marco de su cuarto viaje de circunnavegación. El velero fue recibido por el embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud, y por las autoridades italianas en el que es considerado el puerto de Roma, distante unos 60 kilómetros. El puerto italiano representa la quinta escala del periplo iniciado en febrero pasado en la ciudad mexicana de Acapulco. Las anteriores etapas fueron Panamá, Boston, Huelva y Barcelona, y después de Chivita Vecchia, el Cuauhtémoc hará escalas en Grecia, Egipto, India, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur, Japón, Hawái y Los Ángeles, para llegar a Acapulco el próximo 21 de noviembre. La tripulación está integrada por nueve capitanes, 44 oficiales, 43 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y 122 elementos de clases y marinería. Asimismo, forman parte de la tripulación 17 mujeres y 11 invitados de Armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Italia y Perú. Este año, el velero mexicano celebra los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de México, en el que es su cuarto viaje de circunnavegación desde su creación en 1982. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.